Esta obra, la obra de agua, es el hecho más trascendente de los últimos años. Porque los vecinos de Benavides, ya de La Mascota, ahora un sector del Arco, un sector del barrio El Claro, puedan empezar a tener en sus canillas agua corriente, es una de las obras más importantes y más esperadas por nuestra comunidad. Así que estoy orgulloso de poder representar, de trabajar junto a AISA, junto al Gobierno Nacional, para que esta obra sea una realidad para todos los vecinos. Esto habla de un trabajo que lleva su tiempo, pero que se va cumpliendo en los términos que nos propusimos cuando firmamos el acuerdo con AISA. Este año se van a dar las licitaciones para barrios como Benavides, en materia de cloacas, también cloacas en Don Torcuato, en Pacheco, en Los Troncos, en Talar, todas licitaciones que van a tener cumplimiento posterior. Yo pienso que a principios del año 2018 y vamos a cumplir con la promesa y el compromiso, tanto de las autoridades nacionales como municipales, para trabajar en conjunto y darle la infraestructura necesaria a todos los barrios de Tigre. Estoy orgulloso de que los vecinos de mi barrio reciban esta obra, pero también los de los otros barrios de Tigre. Realmente va a ser, tanto la de Agua Corriente como la de cloacas, la obra más importante que va a tener el Tigre de los últimos 30 años, porque sin duda alguna tiene que ver con el crecimiento que va a tener esta ciudad a partir de esta infraestructura que es imprescindible para que la ciudad prospere.